El libro es una investigación que trata sobre los pintores y rotuladores en transportes pesados a nivel del Ecuador y se hizo una cartografía, un mapeo, desde Cuenca hasta el Oriente, hasta el Tena que pudimos llegar, en el norte hasta Ambato, Ibarra, o sea, recorre varios cantones y ciudades del país, Azurra con Loja y en la costa hasta Guayaquil, recopilando todos estos pintores que están involucrados en la rotulación popular en el transporte. Este interés nació como un estudio en la universidad hace unos cinco años y recién, con la ayuda de fondos concursables del ministerio, pude realizar lo que es el libro, junto, acompañado con exposiciones que están circulando por Cuenca, Guayaquil y Ambato. Lo que me interesaba es justamente eso, o sea, vemos estos camiones rotulados, pintados, que son maravillosos, pero nunca nos fijamos quiénes son los autores. Entonces, se me ocurrió investigar quiénes son las personas atrás de estas pinturas y poderlo compartir en este libro. Claro, bueno, son 378 páginas que acompaña el libro, tiene una introducción sobre el tema que trata, a modo de ensayos, comprender este conocimiento empírico. Y bueno, desde a partir de la página 100 hasta la 378, son entrevistas con los rotuladores, en donde explican cómo aprendieron, porque, bueno, más es un conocimiento familiar que se hace a modo de herencia. Y cada uno explica cómo influye su ciudad, su pueblo, en las propuestas que ellos hacen. Creo que un punto importante es que yo empecé en Cuenca con la familia Sacakirín. Justamente aquí los buses de Girón me indicaron que ellos mandaron a pintar en ese taller. Y bueno, desde Sacakirín empezó ya toda esta investigación y en principio me decía que se influenciaban mucho en la pintura de Ambato y Riobamba y que en la costa no iban a encontrar pintores. Bueno, poco a poco, investigando, justamente era cierto, en la costa no hay muchos que se dedican a esto, pero en Ambato es como el epicentro de la gráfica popular. El libro se presentó el viernes pasado en el Museo Pumapungo y estamos por presentar el jueves 30 en Guayaquil. El costo del libro por el momento está a 10 dólares, pero después, bueno, ya en tiendas tendrá un costo de 20 dólares. Estamos como en la parte de promoción y sí quisiéramos que llegue a la mayor cantidad posible de gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!